En Agua Prieta opera una mafia, así fue definida la actividad de los sindicatos en Agua Prieta por los regidores del Cabildo. Así que queremos acabar con la mafia del poder, esas son las mafias que hay dentro de cada ciudad, tenemos que acabar con ellas. Y es que ha habido desencuentros precisamente a partir de la codicia que ha despertado el punto de venta de la Plaza Plan de Agua Prieta. La codicia que ha despertado esta plaza ha enfrentado a las dependencias entre sí mismas. El día de hoy vamos a ver lo que pudo haber sido las causas del probable despido de la maestra Aurora Solano al frente del DIF municipal. El solicito se acuerde y se instruye a la directora del DIF, la profesora Aurora Solano, envía informe a todos y cada uno de los integrantes del cuerpo colegiado, el fundamento legal y los mecanismos indicados en el mismo para emitir estudios socioeconómicos. El reporte Ruiz Olvera. Vamos a ver cómo la síndico molesta porque se han brincado su autoridad. Está solicitando se instruye además a Contraloría, a Tesorería. Solicito que el Tesoro nos dé mi informe si ha realizado pagos tanto de sindicatura como de obras públicas, de todos los que recaudan. A Secretaría. Solicito se acuerde y se instruye al Secretario Municipal que se coordine con la sindicatura la autorización de anuencias para eventos públicos en cuanto a la publicidad que se utiliza. No están cobrando algunos impuestos, están perdonando algunas anuencias y tampoco están exigiendo que se retire publicidad. Y es que la síndico está enfadada de que no se aplique con rigor el nuevo esquema de pagos y cobros a los vendedores de la Plaza Plan de Agua Prieta. Cero descuentos, cobro por cada foco que utilicen, una tarifa mayor, como si fuera un privilegio, dicen ellos mismos, el dejarlos trabajar ahí. Prohibición de juegos infantiles que ocupen mucho espacio y designación de tarifa de acuerdo al giro y persona de quien se trata. No conocen más o menos a todos los vendedores, y saben simplemente por el tipo de mercancía que venden, ahí te das cuenta que a este señor no lo requería el descuento. Pero sin embargo lo hacen porque es parte de los agremiados del sindicato. Entonces él de una forma u otra se está saliendo con la suya. La lucha contra el sindicato es frontal y la están padeciendo los vendedores. Algunos llevan seis meses sin poder trabajar. Lo que estamos haciendo aquí todos los regidores es facilitarle a todos los empleados a que vengan ellos directamente, para que no tengan intermediarios y no tengan que andar pagando cuotas a ningún sindicato porque no es necesario. Esos tiempos ya pasaron. Pero lo más grave tal vez es que presentó un audio de parte del líder de los vendedores ambulantes en Agua Prieta de la Plaza Plan, donde se solicita que no se lleve directamente el pago a la sindicatura. Esto, según Marielena Tolano, la síndico municipal, ha generado desconfianza y por ello solicitó también una investigación. Sin embargo, el hecho de haber presentado este audio la compromete y al día de hoy tal vez exista ya incluso una demanda de orden federal. El reporte Ruiz Olvera. En el capítulo anterior vimos cómo la Contraloría inició una investigación en contra de miembros de la sindicatura porque estuvieron cobrando la luz eléctrica de la plaza aún después de que Contraloría lo había prohibido. Hoy veremos cuál fue la reacción de la síndico Marielena Tolano ante este hecho. Ella solicitó al cabildo se instruya estrictamente al tesorero de entregar un informe exacto de cuánto es el dinero que se ha recaudado por los cobros, permisos, autorizaciones y todo aquello que la propia sindicatura podría tener influencia. Ella pide precisamente que no se metan ya más en los ámbitos de la sindicatura. Al mismo tiempo también veremos cómo solicitó que la maestra Aurora Solano presentara un informe exacto de por qué, cómo y a quién había autorizado descuentos según un estudio socioeconómico y en base a qué leyes se había basado. Por último, también seremos testigos cómo presentará un audio donde dirá que el sindicato de vendedores ambulantes de la plaza y tal vez la propia Contraloría dijo están organizando una campaña negra en su contra. Toda vez que con la solicita acudió una persona manifestando la desconfianza de que sentía al realizar el trámite de esta manera y muestra un audio donde les dan instrucción para realizar unos pagos, el cual deseo que escuchen. Este es el reporte Ruiz Olvera. Capítulo 3. El reporte Ruiz Olvera. Este es el audio que presentó la síndica Marilena Tolano. Escuche usted bien cuando se solicita que no se lleven los pagos directamente a sindicatura. En pasar a realizar su pago, las personas que están en la plaza o en plazas públicas cuando vayan a ir a pagar pasan a Contraloría, pregunten por Francisco antes de pagar, o sea, ya que le den su recibo para pagar y él los va a llevar con el teserero para que paguen prácticamente lo mismo que los que no están en plaza. La síndica también denunció que las agencias de publicidad no pagan sus impuestos. Incluso algunas se amparan en amiguismos y en algunas fundaciones para hacer caso omiso de lo que tienen que pagar ante el ayuntamiento. Siendo uno de ellos que expone que ha cubierto el pago por publicidad y ser el único que lo hace, ya que los demás se escudan con fundaciones para el trámite de permisos y no se les cobra lo correspondiente o bien pagan una módica cantidad por el 8% de las entradas del ERE. Más que nada sería ahí coordinarnos de que si van a otorgar un permiso, o sea, nos los manden para que paguen hasta en la publicidad, precisamente porque no la pagan y la dejan ahí puesta. Entonces ahí tenemos que andarla quitando, siendo que es la obligación de ellos, no la es la quitar. El reporte Ruiz Olvera. Llegó el turno de la maestra Aurora Solana. Fue un escándalo realmente el que se armó en torno cuando dijo la síndico una situación muy preocupante se había presentado en la sindicatura. Había ido un comerciante de botas. Había solicitado un descuento. Se le había negado. Así que acudió al DIF. La maestra Aurora lo atendió. Le aplicó un estudio socioeconómico y le aplicaron un descuento del 15% sobre la tarifa preferencial que están cobrando actualmente en la plaza. Esto molestó enormemente a la síndico y dijo que ese estudio socioeconómico no era válido y que había comprometido a Aurora y que se le tenía que instruir para que explicara a todo el cabildo cuál era el criterio y en qué leyes había basado. Esto al parecer costó al final la cabeza de la maestra Aurora Solano al frente de DIF municipal. Toda vez que se presentó una situación preocupante en sindicatura el día 24 de abril del presente año donde acudió a esta oficina el señor Jesús Reséndiz Arredondo a solicitar la orden de pago para renovar por el periodo 2019 su permiso de venta en la vía pública ubicada en la plaza Sueta con giro de venta de botas y cintos. Al otorgarle la orden de pago el señor Reséndiz realiza una llamada donde manifiesta haber hablado con el dirigente de la CTM Alejandro y le indica que acuda con el Contralor y el señor Reséndiz se retira de la sindicatura y promedio de dos horas vuelve con el recibo de pago emitido por Tesorería Municipal del permiso antes mencionado donde se aprecia y le otorgan un descuento del 15% donde se aprecia y le otorgan un descuento del 15% por estudio socioeconómico ya que es de primordial importancia que los beneficiarios se dirijan y apliquen a las personas de escasos recursos. Hago insafié en por qué se otorgan descuentos a personas que no lo necesitan puesto que derivado de la inspección de sindicatura a la casa de habitación que habita el señor Reséndiz no pertenece a la persona de escasos recursos. Así mismo, el comercio de venta de botas que tiene en su casa ubicada en calle 8 y 9 y avenida 2. Entonces, ¿por qué se le da un descuento a una persona que no lo necesita viendo tantas que sí? La gente que menos lo necesita ni siquiera viene a pedir ese tipo de descuentos, ¿no? Entonces, aquí viene el estudio socioeconómico que lo hicieron en un 2x3. ¿Cuándo lo hicieron en el día? En el día. ¿Quién está en casa de este lado? No, no sé. Aquí viene el nombre de la... Ah, viene aquí el nombre de la... ¿Quién va a ver? Y aquí en el mismo estudio viene donde observaciones que el señor solicita que se le aplique un descuento para trabajar su negocio de cintos ya que tiene hijos que sacar adelante y darles estudios. El único sustento que cuenta el señor aplicarle el descuento del 30%. ¿Eso es lo que dice el estudio? ¿No se recomienda, no? ¿Le dieron el 15? Le dieron el 15. Eran 4.224.50 y pagó con el descuento 3.590. Que en sí, pues, realmente de una forma u otra lograron obtener el descuento que no aplique las clases. El reporte Ruiz Olvera. Esto fue el reporte Ruiz Olvera. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. Regálenos un like en nuestra página de Notidiario en Facebook. Suscríbanse al canal de YouTube y por favor, no dejen de ver el próximo lunes el próximo capítulo del reporte Ruiz Olvera. Mientras tanto, vamos a dejarlos con una reflexión del Cabildo, que puede ser una advertencia, pero también una invitación al cambio. Aquí este ayuntamiento está abierto a toda la sociedad, a todos los empresarios que vengan directamente a buscar sus permisos, pero el sindicato lo que busca es que vayan con ellos primero para ellos mediante, aquí estamos viendo conocidos, guartimañas, sacarle la vuelta al tema. No necesitan revisar la cámara de fin. No necesitan los empresarios de la completa intermediarios. El reporte Ruiz Olvera.